Otro día Me caí Si no me voy a morir No me estoy apañando con el nuevo Demon Hunter A mi me anda palizadita Es que no me apaño Aquí hay que coger los recursos Y ya, ¿no? Los recursos, ¿no? Las banderas ¿Qué banderas? Pues las banderas Que hay que recoger Joder, las que hay que conquistar A por él, a por el chamán A por el chamán A por el chamán A por el geale Y esta habilidad la voy a cambiar Aquí Mira cómo corre, mira cómo corre la gallina Enhorabuena Ala, que había un druida Me cago en la puta Era el mismo que antes ha salido por patas Para que no le matase Míralo, tío Es que no duro nada ¿Qué pasa? No duro nada No duro nada, tío No duro nada Están aquí matándose unos Y yo aquí dando saltos Sí, yo estoy intentando darle A la sacer A la sacer Pero, joder Claro, está la sacer Y el chamán Y se curan entre ellos Y ya la tenía medio muerta Pero como nadie me ayudaba Pues ha recuperado Ay, qué lío Y a mí me van a matar Panda de mancos Ella está rabeando, tío O sea, es que estamos ahí Tiento de la madre Pegándose entre ellos Y en vez de ir a por los que están geleando Ponen a pegar a los que están Niño, pero ¿por qué sois tan tontos? Que matáis a ancianer Y luego ya le zurráis a los otros Tío Joder, es que hace más son rusos Como para decirle a la gente Pegad a tal ¿Cómo lo esquivo? No sé Estabais muy rotos los de manhunter antes, eh A ver, ya a finales de la expansión Ya no estábamos tanto Pues ahora os han jodido Y ya está Si no pasa nada Es lo que pasa por estar toqueteando Las clases constantemente A ver, pero aparte de que nos han jodido Nos han cambiado unas habilidades Que es como What the fuck, tío ¿Qué coño habéis hecho? ¿Por qué habéis cambiado esto? No, no Yo no entiendo No entiendo Ahora tengo habilidades hasta de tanque, tío Me están equivocados O algo No sé, tío ¿Quién está curando? Otra vez las haceres, tío Que me estoy cogiendo mucha manía Hice por las hacer A por esta 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 Que no Hice por las puñeteras hacer Gracias Gracias Alguien me hace caso Alguien me hace caso Gracias, cariño Te voy a dar Un pin Joder, solo un pin Se parece una switch Oh, eso es mejor Eso es mejor Eso está mejor Joder, pero sin las hacer Estaréis mejor Por favor Sin las hacer Estaréis peleando No sé, yo he muerto Es que la gente es un poco En plan ¿Ves que no estás bajando vida? Vete a quien está curando Pues no es por nada Pero quédate aquí Quédate aquí Que viene la horda Que viene la horda Si vamos a perder Ah, no, se han ido Que vamos a perder Pues sí Pues sí Ya vamos a perder Vaya puta Mierda ¿Qué cojones? Tampoco me he puesto Los talentos de PvP ¿A qué no? No A ver, ¿dónde es ahora, tío? O sea Mira, con los rusos Es imposible, tío O sea, es que son todos rusos En el otro equipo Es imposible Imposible Venga ya Si están tochetados Mira, es que mira Ni uno solo tiene O sea, tienen todos nombres de rusos Porque no lo puedo leer Madre mía O sea, es una primate, tío Ole, ole la sacer esa Ole Pero que es una puñetera primate ¿Sabes? Sí, 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 sí De rusos Y vamos a hacer otra VG Nos vamos a tocar Si es que yo creo que son los de la VG de antes ¿Qué acabamos de hacer? Los putos rusos de los huevos, tío Macho Luego se dice que las comunidades de TAT Es como cuando empiezas a jugar en el counter Y te empiezas a cagar En los portugueses Y en los franceses Pero por lo mismo Porque es que parece que se congregan todos Y son de esa nacionalidad casualmente Mira, aquí me escondo y ya está No se ve la bandera Pues sí, sí que se ve la bandera Me como en la mar A ver Yo te protejo Yo te protejo, nena Ay, ahora no se ve la bandera ¡Oh, oh, oh! ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Toma, toma, atregué! ¡Tregué! ¡Hay que ver el ruso! ¡Hay que ver el ruso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mortal! Es inmortal Es inmortal Un brujo es mortal, tío Un brujo que te despega es mortal Yo ya no sé si hacerme brujo O que cojones Que no, que no es porque el brujo está chetao Es porque es un tipo ruso que lleva Estás rageando tanto que no se te escucha Que no es porque sea brujo Que es bueno, es porque es un ruso que va chetao Hasta las cejas Ay, ¿sabes que por Twitter os conozco más por los avatares que por los tures? ¡Sí, no! Sí, pero te has escuchado cuando mi persona que sea está todo ¡Ada, Nuska! Gracias, gracias por pasar de largo de mí y que me empiecen a matar y tú pararte Que voy a coger su bandera corriendo porque si no la van a entregar y nos van a matar Ah, bueno, vale ¡Aaah! ¡Saparro, coño! ¿Y cuándo es cuando no te gusta mi contenido? Que lo quiero saber yo ¡Saparro! Nadie me ayuda Iros a la mierda O sea, iros a la puta mierda Estaba muerta, joder Que no te estoy diciendo a ti Ya, pero me estás incluyendo Es el puto equipo de mierda Que no viene No se les ocurre ir a coger su bandera o algo, tío O sea Venga, el puto brujo, tío Que no le baja la vida ¡Coña ya! Alguien se está raggeando un huevo A ver, como para no Hija mía Ay Qué gentuzos, de verdad ¿What? ¿En serio? Las han quitado la bandera La otra que la ha soltado sin... Me ha dicho Ah, que te doy la bandera Y han venido 80.000 millones de hordas Y la ha soltado la bandera Muy fan de los gritos de Muska Porque soy la voz del pueblo Venga ya Que te mueras Que te mueras El puñetero para ti No, mierda Y Karen, luego estoy yo Que no... O sea, yo no hago una mierda Y eso está rotísimo Como rabia, tío O sea, yo no hago una mierda Yo siempre he dicho Que la luna de miel De viaje Porque eso de viajar Puedes ir en cualquier momento ¿Sabes? Sí A mí lo que me gustaría más Sería de estos tipos Hoteles rurales O algo así Lo típico que hago De imágenes de estas De que es un hotel Ahí en medio del bosque Y ahí Sin tecnología Sin móvil Ni nada O sea Desconectar totalmente Y estar una semana O los 15 días Que dura, ¿no? Chingi chingi Porque no vas a tener Otro entretenimiento, ¿eh? Yo te conozco ya a ti Pervertida Me quiere dejar seca Me va a matar Te tienes que tirar del barco Mentira No, luego sí Cuando empiece Sí, mira El barco de la horda ¿Ves? Sí Qué cutres hay con un parche ¿Dónde? Joder, en todo el barco En todo el globo Ah, oh, eh Estaba mirando abajo Está todo roto, sí Nuestro barco está impecable A ver, es que los hordas Es que los hordas se caracterizan precisamente por estar un poco atrasaditos Que no lo he hecho La mente Venga, vamos, 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 vamos Afuera, todos de una patada Tírate, tírate Ah, que me sale algo ahí Si un pepino en el culo Ay, ay, que sale aquí Corre, 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 corre Me cago en la Ahí, dejadme 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 Hijos de una llena sardosa Pero, mátale No ¿Por qué? Porque ya le mató Madre, que te parió Ayúdame a matar Y ya voy Corre, corre, que lo estoy mea Vale, y uso lo de la transfiguración al tonto, tío Pica, pica, pica Picalo, picalo Claro, hay que picar Claro Claro, ya lo piqué yo Entonces, ¿por qué me ayudas a que pique? Vete a la porra Por si me pegaban a mí, joder O sea, la vamos a ganar, eh ¿Tú crees? Sí Ay Me han pegado Me han pegado Voy, voy a ayudarte Ay, que viene otro Ayúdame Voy, 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 voy A cogera Sí, pero nos hacemos perder el máximo tipo posible al menos Mira, me han matado Venga, no me he podido curar más Espera, me han matado Lo siento Tranquila, tranquila Estaba yo cogiéndolo tan felizmente y me había venido pegado Hijo fruta, ese Bueno, lo estamos reteniendo aquí como que no quiera la cosa, la verdad Hijo de fruta Oh, de ninguna diferencia de VG con las otras, eh Sí Venga, 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 esta podemos ¡Uf! Sangre y arena ¿Y ese logo? ¿Qué haces con los logos? Pues no sé, a ver, sangre y arena Muerta de las 50 enemigos cerca de un depósito de la esterita Ah, vale, guay Joder, ya te has cargado 50 No creo, es el que habré hecho más Venga, ¿y por qué me hagan más que no? Venga, venga, cojo esta, cojo esta Y ganamos Venga, venga, cojo, 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 cojo ¡Ya! ¡Win! 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 Un montón de logros en esta VG ¡Eh!